¿Podría la Tierra ser plana, don José? No, 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 mira, en otras épocas los ignorantes eran como más humildes, cuando se quedaban callados, pero ahora son más habladores los ignorantes, ese es el problema, si el problema es ese. Antes los ignorantes andaban callados y asustados. Bueno, es que todos fuimos ignorantes duros en alguna época, pero uno fue aprendiendo de a poco y fue sacando la voz, pero uno sacó la voz en la medida que sabía. Acá, por ejemplo, dicen que la Tierra no puede rotar. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos caminando para Argentina como a 1.500 kilómetros por hora, porque la Tierra está dando vuelta, sí. Eso dice que eso no puede ser, porque si eso fuera, imagínate el argumento, si nosotros estuviéramos ahora mismo en Buenos Aires, tomaríamos un helicóptero, subiríamos y esperaríamos que la Tierra diera vuelta y bajaríamos en Santiago. Es decir, un helicóptero podría ser como un ascensor. Entonces, si uno dice esto que ellos no estudiaron en segundo medio, las leyes de la inercia, todas las leyes que descubrió Galileo hace 400 años, las leyes de Newton, las leyes de Kipri. No es que lo que pasa a quien no está... Se lo saltaron todo eso, hicieron la Cimarra ese día. No es que lo que pasa donde vuela un helicóptero está ajeno a todos los movimientos... El helicóptero va a los mismos 1.500 kilómetros por hora para allá y el aire va a los mismos 1.500 kilómetros por hora para allá, porque si no, cuando uno va en un avión, vaya en la primera fila, bueno, en la primera fila... Eso es uno de los argumentos de ellos. En la fila 10, tú pegarías ahí un salto y llegaría ahí a la cola del avión, porque si te vas caminando para el baño, no, porque uno tiene que caminar por el avión, porque el avión va a 900 kilómetros por hora y uno también va a 900 kilómetros por hora y uno no puede pegar un salto y esperar que el avión pase bajo los pies. Eso es la ley de la inercia. Entonces, definitivamente nos fueron a muchas clases, no entienden nada. Un planeta va a ser redondo, si empezamos a construir un planeta, ya vamos a transformar Chile en un planeta, ya empezamos a acumular tierra, el cúmulo de tierra va a tener la forma que uno quiera, un melón, una sandía, un maní, mientras no supere los 500 kilómetros. Pero al superar los 1.000 kilómetros, la cuestión se va a redondear, porque la atracción de gravedad es hacia el medio. Todos los cuerpos celestes de más de 1.000 kilómetros son redondos, todos. Y los tierraplanistas dicen que el Sol es redondo, Mercurio es redondo, Venus es redondo, Júpiter es redondo, Saturno es redondo, pero la Tierra es plana. Esa es una idea del momentito, porque si son dos planetas. La Tierra es un planeta igual de picante que Mercurio, Venus y Marte, pero es un planeta chiquitito, así, fonasa, nivel 1. Júpiter, Saturno, Uranio y Neptuno son grandes. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Saturno es 9, 6 y media. Uranio y Neptuno, que son los chicos de los grandes, son cuatro veces más grandes que la Tierra. Pero dicen que la Tierra es plana. Así se te agrafica. Pero es féril, pero es circular. Claro, es como un disco que está puesto en un vinilo, ¿no? Claro, es como un vinilo. Y el Sol es como un foco que está dando vuelta alrededor del vinilo. Claro. Y el foco tiene como 1.000 kilómetros, el foco tiene un millón y medio de kilómetros del Sol. Está a 150 millones de kilómetros de distancia. Y eso lo han medido Pedro, Juan, Diego, todos. Sabemos con una precisión extraordinaria la distancia que está el Sol. Pero no, ellos inventan una distancia, creo que son 5.000 kilómetros a lo que estaría el Sol. Y el Sol tiene como una capucha, así y alumbra para un pedazo, que está de día. Y por el otro lado está de noche. Y el polo norte sería el centro de este disco. Y en todo el reborde del disco está la Antártica. Entonces sería cuestión de ir para la Antártica para asomarse ahí y sería como una moneda gigante. Bueno, el argumento más insólito lo daba Chuck O'Neill, ese basquetbolista norteamericano que tiene puro, puro, puro músculo. Son como 2 metros 25 de músculo. Pocas neuronas. Y muy pocos esos. Él maneja desde Los Ángeles hasta Miami. Y dice, si la tierra fuera esférica, yo tendría que subir hasta Texas y después bajar a Miami. Pero yo veo que manejo y manejo y el suelo se desplando. Bueno, esos son los argumentos duros de los tierraplanistas. Yo creo que en los psiquiátricos van a poner una rama especial. Bueno, aquí están los tierraplanistas. A ver si tienen cura. Cuando les enseñen y estudien y aprendan, yo creo que se pueden curar. Pero son... Bueno, otra cuestión que es parte del mismo delirio mental, que yo lo encuentro tierno de tan tonto que es. Tú sabes que en Nazca, yo nunca he estado, pero en Perú hay una figura gigante en el suelo. Y todos dicen, no, fueron los extraterrestres, güey. No fue Santa Claus, sino los extraterrestres. Los que hicieron son monos para poder volver acá. Y si uno en el teléfono celular le pone, vamos para Nazca, y te dice, llegando a destino, aquí, llegaste, bueno, a la mano derecha. Si nosotros tenemos una picantería de tecnología y podemos llegar allá con... Y los otros van a venir de otro planeta y tienen que hacer un mono en el suelo para saber dónde están, güey. Es obvio que si vinieran, se ubicarían perfectamente. Si falta que digan que los que vienen van dejando miguitas en el camino, va a poder devolverse, güey. Si son como cuentos de niños. Y desgraciadamente hay algunos chamuyolos, hay uno... No lo voy a nombrar por prudencia porque siempre meto las patas y después me empapelan. Pero hay uno que lo abducen a Ganímedes, güey. En Ganímedes hay 150 grados bajo cero. Si llegara con todo el pelo lleno de nieve, güey, ni con los bigotes... No, no, creo que no tiene bigote. Si llegara en verde, bueno, o azul, o en de frío, yo creería que se lo llevaran a Ganímedes. Y le cobra a todo el mundo. Vean cómo me abducen a Ganímedes. ¿De quién está hablando de Ganímedes? ¿De quién está hablando? Sixtopas, para que no quede ninguna duda quién es el idiota. Ahora, habla, pero precioso. Los peruanos nos ganan, pero en órdenes de magnitud. Él fue abducido a Ganímedes. Él lo abducen regularmente a Ganímedes, que es el tercero de cuatro satélites muy lindos que tiene Júpiter. Ganímedes es como el porte Mercurio, es decir, es un satélite... Y es redondo, no es plano. Pero a él lo abducen a 150 grados bajo cero. Hasta la idea están congeladas. No, 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 no. Ahora, hay un satélite de Júpiter que es muy interesante, se llama Europa, que tiene una costra de hielo de como 100 kilómetros. Pero se cree que bajo esa costra de hielo hay un océano de como 200 kilómetros de profundidad. Europa tiene más agua que todos los océanos de la Tierra. Tiene como cinco veces más agua el océano de Europa que el de acá. Y en ese océano de Europa, bajo una costra de 100 kilómetros de hielo, en una de estas podrían haber bichitos, extremófilos, a lo mejor hasta peces. Ahí podría... porque el agua que está abajo está líquida. Pero en la superficie con 150 grados bajo cero, imposible que haya nada. Pero charlatanes hay muchos. Bueno, Von Danie, que ya no es ni de nuestra época, es anterior, era un tipo que, bueno, en Estados Unidos fue muy famoso con el chariot of the gods y no sé qué. Y cacareaba y vendió más de un millón de copias de un libro que son puras tonteras. Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano, cuenta en uno de sus libros que una vez él se encontró con un profesor de sáncrito en la universidad donde él trabajaba, en Cornell, y se pusieron a conversar sobre Von Daniekel. Y entonces un profesor de sáncrito le dijo, oye, qué interesante lo que dice este caballero, porque él traducía del sáncrito y contaba una historia. Y entonces Carl Sagan le dijo, sí, en realidad es estupendo el conocimiento que el tipo tiene de sáncrito, es extraordinario, le dijo Carl Sagan. Y el profe de sáncrito le dijo, no, de sáncrito este gallo no tiene idea, pero cero, pero lo que sabe de astronomía es enorme. Y ahí Carl Sagan se alargó a raíz y le dijo, mira compadre, de astronomía este gallo no sabe nada, pero es muy bonito lo que dice el sáncrito. Y si cuando se juntaron los dos espectros se dieron cuenta que era un chamuyólogo, pero esférico, por donde viera estaba metiendo chamuyo. Pero si uno lee, que uno no sabe ni sáncrito ni astronomía, era reconvinciente. Y ganó millones de dólares vendiendo libros que son puras tonteras. Oiga, profesor, podríamos descartar entonces todas estas teorías de los tierraplanistas. Pero con certeza absoluta, con certeza absoluta podemos descartarlo. No es que haya ni la sombra de una duda. ¿Por qué está también esta locura de dónde está el final? Claro, es que, es decir, si uno ve que nosotros somos un planeta... Es decir, todos los perros de distintas razas, desde los más grandes hasta los más chicos, todos ladran. Pero nosotros somos un perro intermedio y maullamos. Es decir, y eso por una cuestión de lógica, si todos los perros ladran, y nosotros somos un perro, tenemos que ladrar, porque otra cosa. Pero esto no. Todos los planetas del sistema solar son esféricos. Ahora, el argumento que es lindo, y yo creo que es muy convincente. Dicen, miren, los políticos mienten. Y todos sabemos que es cierto. Los políticos norteamericanos le mienten al pueblo de Estados Unidos y le mienten al planeta entero. Lo cual también es cierto. Y los políticos norteamericanos obligan a la NASA que nos mienta. Entonces, esas fotos de la Tierra redondita, que se ve desde la Luna, son fotos trucadas por la NASA para engañarnos. Entonces, el argumento es bien convincente, hasta que en realidad, uno por otro argumento, ¿qué ganaría además la NASA con redondear las imágenes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!